¡Suscríbete al canal! 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 Se hace más entretenido poder hablar por el micrófono, digamos, chatear durante el juego Me ha tocado jugar y he bastante entretenido de esa manera Y bueno, en estos minutitos que me quedan de gameplay todavía, que espero que lo estén disfrutando Hablar un poco de lo que se viene Todos sabemos que este lunes 4 de junio comienza en Estados Unidos la E3 de este año, 2012 Donde ya se ha anunciado que Ubisoft presentará una demo de Assassin's Creed 3 Que incluirá 6 cinemáticas a lo largo de la demo Como nos tienen acostumbrados ellos, como la que vimos en la E3 del año pasado Que a todos nos dejó alucinadísimos con el juego Muy buena factura, cinematográficamente hablando Tenemos entendido que la presentación de Ubisoft será el día 4 de junio a las 15 horas, hora de Los Ángeles 18 horas, hora de Chile Y esperamos que en esta presentación el protagonista sea Assassin's Creed 3 A ver, ¿qué más? Ah, sí, ya Nuestro amigo, yo soy Jebus Acaba de terminar de traducir el cómic a Zipiter Del francés al español Tal cual lo hizo con las anteriores entregas de este cómic Y de Fall Que solo estaban en ese idioma Ya que, como no han podido dar cuenta Ubisoft ha descuidado bastante a Latinoamérica Esa es como una acotación general de muchos de nuestros congéneres de habla hispana Pero gracias a estos hermanos asesinos desinteresados como Jose Jebus Podemos disfrutar de estos cómics en nuestro idioma Así que muchas gracias para él Y por supuesto Pueden descargar este cómic completo Desde el sitio de la comunidad Assassin's Creed Chile .wordpress.com Bueno, nada más Dejarlos disfrutando del final de esta gameplay Yo aquí jugando con mi nuevo personaje favorito O sea, siempre lo ha sido El Galeno Ya que Compré hace muy poco el El archivo perdido Donde venía este personaje Y el cruzado Además del bufón otomano Pero ese yo ya lo venía De antes Así que lo he estado jugando mucho estos últimos días Bueno Quiero dejarlos cordialmente invitados A comentar este gameplay Tanto en el canal de YouTube de Assassin's Creed Chile Como en Facebook O donde ustedes quieran Cualquier comentario Aporte Crítica Será bastante bien recibida Siempre estamos en pos de ir mejorando Yo no soy un experto locutor Así que también les pido disculpas Si de repente Me repetían algunos conceptos Que se yo Pero la idea es esta Hacer cosas Pasarlas bien Jugar En nuestros tiempos libres Por supuesto Y compartir Bueno también dejarlos cordialmente invitados A todos los medios de comunicación Que tiene la comunidad Pueden encontrarnos en Twitter En Facebook En Youtube En Twitter somos Acred Chile Arroba Acred Chile En Facebook somos Assassin's Creed Chile Oficial Y en Youtube somos Chile Assassin's Creed Todo junto Una vez más Darles las gracias a Aleph Y a todo el staff de Assassin's Creed Chile Por invitarme a formar parte de la comunidad Y estaremos viéndonos En otro gameplay Espero que les haya gustado Soy Londars Assassin Y esto es Assassin's Creed Chile Muchas gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!